Bienvenidos un día más al canal del Centro Comercial Isla Azul. Hoy os he traído aquí porque quiero enseñaros algunas prendas que pienso que son imprescindibles en todo fondo de armario. Acompáñadme, seguro que os va a encantar. Os he traído aquí porque hace poquito abrió la tienda KUIZ y creo que aquí podemos conseguir unos imprescindibles muy chulos. Unos pitillos negros que pegan con todo, te los puedes poner en cualquier momento, para cualquier ocasión, es muy fácil de combinar. Sin duda, otro básico imprescindible y más para este verano son las camisetas con fruncido a la altura del hombro. Podéis comprobar que yo siempre intento ir a la moda. Esta en blanca además combina con todo, es súper fácil de llevar, muy fresquita y además muy femenina porque permite enseñar los hombros y las clavículas. En esta ocasión os he traído dos prendas que creo imprescindibles en todo armario. La camisa de cuadros Vichy o cualquier otra prenda que tenga cuadros Vichy, ahora mismo es tendencia y tenemos que tener todas una en nuestro armario. Y una camisa blanca, si puede ser un poco larga, para que puedas combinarla tanto con unos vaqueros, para un look más informal, o simplemente como un vestidito camisero. Ideal para cualquier tarde de verano. Las rayas. Sin duda, un imprescindible en todo armario femenino. Una trenca verde. Extendencia temporada tras temporada. Por supuesto, no puede faltar la típica americana. Hay de dos estilos. Una más clásica o con un estilo un poco más anchito, más moderno. Imprescindible cuando quieres darle un toque más arreglado a tus looks. Y por último, pero no menos importante, sin duda, unos vaqueros rotos, como estos, perfectos. Y por supuesto, una buena chupa negra de piel o de imitación. Nos va a servir igual. Y con esto, ya tenemos todos los imprescindibles. Chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que os sirvan algunos de los consejos. Nos vemos el próximo miércoles en el canal de YouTube.